Hola amigos y amigas de youtube bienvenidos al Stardew Valley y vamos a saludar a nuestro colega el señor ese maravito pendo el señor alien y luego pues podemos tirar un poco de purpurina por aquí para saludar a nuestros amiguitos del bosque vale vamos a cargar nuestra partida y vamos a ir con nuestro super amigo el guy ahí está nuestro pelosito pelosito rosita qué guapo es qué guapo qué hermoso qué hermosura qué hermosura por qué por qué te giras no quieres mostrarte la cara eres lo más bello del mundo vale sé que tienes un montón de piedras podría construir un pozo y tú dices tío no sé un pozo está seguro pero es posible que algún día necesite espacio torna es caro con que con que con que me llevo esto aunque necesito un pozo cuando estoy rodeado entero de agua no sé yo pero no me llame no me llame retardar porque yo creo que pozo pozo ahora mismo no necesito ni creo que necesite creo que tengo suficiente agua por aquí para los lados para estar regando un pozo para lo que me quede de año son retalga a ver a esta gente vale que construyan pozo sabe cuando está todo lleno de agua es que es que la gente aquí está sueno este es un no vamos a ir a por maderita de paso voy a seguir limpiando un poco esto tampoco hace falta mucho saber limpiar pero vamos a limpiar un poco los gustos para así por lo menos son las tumbas del abuelo que hay en las tumbas del abuelo simplemente pues pone ahí que nos encontraremos en el tercer año que para eso cuando un pelotón para el tercer año pero ahí está ahora puede pasar varias cosas o bien que el árbol se vaya a la puta hacer a hacer a la derecha o bien que se vaya a la izquierda si se va a la derecha es bien pero si se va a la izquierda pues hemos perdido todo principalmente porque está ahí el agua el proceso es que ha ido bien no se ha caído prácticamente nada no sé muy bien voy a ver por qué no es exactamente la cantidad de madera que tengo así que voy por aquí voy a mirar la contada de la tengo 200 cuando llega a 300 para 300 justamente es lo que nos piden para el puente que quiero abrirle cuanto antes porque yo creo que si no desbloqueamos el puente no crece lo que hay ahí no no recibimos nada eso es lo que creo no estoy seguro porque la verdad que no no lo sé pero creo que lo necesitamos sí o sí esto lo tenemos por ahí lo malo de esto es que casi no tenemos sitio para en plan en plan para árboles y tal no tenemos casi cosa casi terreno pero prácticamente el terreno este es de todo de piedra y tal es todo el lago y como que en los lagos no hay no hay muchos árboles pero bueno tenemos como el terreno un poquito más grande pero sólo sólo es agua vale esto lo dejo por aquí lo dejo por aquí y por ahí por ahí por ahí por ahí vale vamos a arreglar lo del puente allí para el fondo vale esto para acá arreglamos lo del puente y que podemos hacer más que podemos hacer más y mira hoy ya es cuando por fin nos dan eso lo de aquí ya por fin tenemos para ir poniendo cosas de la primavera y tal ya podemos llevar las primeras cosas una de las cosas que voy a llevar prácticamente son los de las plantas porque porque no tenemos un montón de plantas así que lo llevaré eso es lo primero y ya está y así me lo quito en medio y luego ya simplemente pues cosas que nos vayan pidiendo nada así a partir de ahora es tranquilamente ir haciendo conseguir dinero y haciendo cosas conseguir más dinero para ir comprando productos y tal ya está no no es más simplemente eso conseguir dinero para el producto bueno esto de los colones así lo vamos vendiendo lo vamos a recoger luego vendes corales y punto los colones además que te dan bastante dinero pero creo que eso si no está desbloqueado el puente no no crecen tantos corales no lo sé si es verdad o no luego vamos a comprobar ahora si de verdad o no crecen pero pero eso mientras tampoco tranquilamente cuánta gente hay por ahí que raro hay bastante gente esto se nos ha desbloqueado pero creo que tengo que entrar aquí adentro para que se nos desbloqueen las misiones ahora miramos eso se ve que no entendemos y nos llega una carta para ir a hablar con el mago al siguiente día no ahora pero al siguiente día sí aquí prácticamente que no nos hace nada entonces vámonos para el otro lado y ahora que podemos hacer pues poca cosa porque no es que tengamos muchísimo de de energía digo yo que nos iremos a pescar y ya está no tenemos no tenemos gran energía sinceramente así que nos vamos a ir a la pesca y ya está vamos a recoger también esta plantita la recojo y por aquí voy a ver si destruyo algún árbol más si voy a por madera porque quiero hacer el cofre no tengo para nada no tengo ningún cofre y creo que sería bueno si prácticamente si colocamos un poco esto vamos a ir para allá y voy a ir a romper un poquito las cosas para ir colocando más que otra cosa vale vente para acá y así vemos un poco desde aquí arriba que que cosas tenemos y que cosas no vale por ahí abajo tenemos se ve que tenemos cosas esta isla la de aquí en medio la puedo usar para los árboles creo que si todas las otras las voy a destruir y voy a dejar la parte de esa de ahí para árboles pero prácticamente para ello hay que limpiar un montón primero esto es casi mejor que llegue el el invierno para colocarlo pero bueno pero bueno pero bueno vamos a destruir esto son 50 lo que hay que conseguir es bastante pero si consigue si consigue rápido vale fuera esto fuera vale y no hay nada mira y hay algo que está ahí eso son peces lo de la izquierda lo de la burbujita esos son peces que hay ahí vale esto por aquí a ver esto puede pasar dos cosas una vez se vaya la puta del árbol o no por favor que vaya para la derecha si voy para la izquierda me voy a cagar en todo en todo el árbol vale bien no se ha caído nada pues ven vámonos vámonos para allá y vamos a colocar ya un poco las cosas porque esto no puede ser vale esto hemos dicho eso principalmente pues los minerales prácticamente vamos a poner si yo creo que el de minerales está bien cojo esto cojo la piedra ahora hago así nos vamos construimos esto y construimos piedra inventario lleno bien si esto lo voy a dejar eso lo dejo lo dejo lo dejo construimos esto esto lo ponemos ahí vamos a poner vamos a poner el pico que buena leche es bastante molesto para colocar cosas de estas es horrible pero porque se ve bueno pues nada si es que yo no te he marcado ahí ni eso tampoco te he dicho que lo pongas que no es bastante molesto hasta que lo pone sobre todo estas cosas es horrible que no pues nada no lo voy a poner pues pongo una piedra y ya está toma por sacos y total joder lo que te cuesta ponerlo pues nada pongo una piedra que deje de moverte no para de moverse eso está bien porque si pongo claro ya te has cansado pero te has cansado por hacer imbécil porque estás todo el rato rompiendo eso y por lo visto te cansa sabes imbécil imbécil oh pobrecito ahora está muy cansado porque será porque es tonto el pobre que buena leche te han echado puta vida puta vida asqueroso zurnor que era zurnor zurnor ala fuera 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 ya cogeré más cosas pero mientras ha dormido ala pues nada gente nos vamos a ir tampoco hemos hecho mucho pero por lo menos hemos colocado un poquito la granja que eso está bien y nada un saludete y hasta la próxima chavales bye bye